Monividente horóscopos de fin de semana Si eres soltero, los signos más compatibles contigo serán Acuario, Aries y Leo. Tendrás días de trabajo extra y quizá debas arreglar asuntos de tu coche. Tus amigos te invitan de fiesta este sábado. Recuerda que no debes confiar tanto en las personas que acabas de conocer y ser más reservado. Tauro Este viernes tendrás muchas sorpresas agradables y buenas energías a tu alrededor. Tauro Recuerda que junto con la luna roja, este día será de un cambio radical en tu forma de pensar y en tu actitud para consolidarte como un triunfador. Te recomiendo encender una veladora roja y que te pongas mucho perfume para que atraigas la buena suerte. Ten cuidado estos días con la firma de contratos. Mejor evítalo. Estarás indeciso en cuestiones de amor. Toma tu tiempo para pensar muy bien con quién quieres estar. Ya no hagas tantos corajes. Trata de medir tu temperamento y siempre pensar lo que dirás. Géminis Fin de semana de concretar proyectos que tienes desde hace tiempo. Solo debes recordar ser paciente para obtener los resultados que esperas. Este viernes será un día muy místico para tu signo. Te recomiendo usar algo de plata y prender una veladora de color blanca para atraer buenas vibras y un cambio radical en tu vida. Aprovecha este verano para seguir capacitándote y tomar cursos de idiomas para vencer los retos profesionales que se aproximan. Te has sentido solo en las últimas semanas, pero está por llegar a tu vida un amor que te hará muy feliz. Sé muy precavido. Estarás muy propenso a los accidentes. Cáncer tendrás un viernes lleno de buenas energías, pero debes recordar no platicar tanto tus planes para no generar envidias. Te llega la propuesta de poner un negocio los fines de semana que te ayudará a alcanzar la estabilidad económica en tu vida. Trata de no pelear con tu pareja y dejar de celarla tanto. Recuerda que la base de toda relación es la confianza. Tu signo se traiciona mucho a sí mismo pensando en cosas que no son, así que trata de mantener tu cabeza con pensamientos positivos para que se te cumplan tus deseos. Leo Viernes de Transformaciones Positivas para tu signo. Recuerda que estás en tu mejor época y debes aprovechar las energías que te rodean para crecer en todos los aspectos. Te recomiendo prender una veladora de color rojo y pedir a tus ángeles todo lo que deseas, verás que pronto se dará. Trata de dejar atrás todo lo que te hace daño y pensar en tus proyectos hacia el futuro a fin de alcanzar el nivel de vida que quieres. Tu relación de pareja atraviesa por un momento complicado, trata de analizar a fondo todas las ventajas de estar con esa persona y, si decides no seguir, te recomiendo salir a conocer personas más compatibles con tu signo como Aries o Sagitario. Virgo Este 27 de Julio tu signo entrará en un cambio muy fuerte que lo hará transformarse por completo, recuerda que junto con la luna roja tu energía positiva aumentará al máximo y por fin podrás dejar atrás todo eso que te hacía daño, como los malos amores o problemas de tipo legal. En breve entrarás en una etapa que será de crecimiento en todo lo que necesitas para estar mejor. Trata de cuidarte de problemas de dolor de cabeza y dejar a un lado la tensión, nerviosa, para eso te recomiendo que este viernes revises todos tus pendientes y le des continuidad. Prende una veladora de color blanco para que tengas más suerte. Un amor nuevo vendrá a tu vida y será del signo de Piscis o Géminis, solo recuerda ser paciente e ir despacio en la relación para tomar mejores decisiones. Libra Este viernes 27 de Julio tendrás la oportunidad de comenzar de nuevo y remediar todos tus problemas. Recuerda que tu signo es el más amigable del zodíaco y eso a veces le causa problemas sin razón, por eso te recomiendo encender una veladora de color amarillo y poner en tu bolsa un limón verde junto a una raca de canela para protección. Deja de deprimirte cuando las cosas no salen como tú quieres, recuerda que de todos los errores se aprende, así que es tiempo de dejar que todo fluya a su propio ritmo. Compras un celular nuevo o cambias el plan, escorpión fin de semana de muy buenas energías en tu vida, más en lo relacionado con lo laboral, así que trata de hacer los cambios necesarios como solicitar un aumento de sueldo o buscar otro trabajo. Libra Te recomiendo prender una veladora blanca para mejorar tu vibra, cuídate de problemas legales y trata de resolver todos los pendientes del pasado. Ya no seas tan determinante en tu relación de pareja, a veces debes entender que no todos piensan como tú, así que relájate y procura platicar las cosas que te molesten para solucionarlas antes de que se salgan de control. Tendrás una fiesta familiar este sábado, si eres soltero, conocerás a muchas personas nuevas, solo trata de no confundir la pasión con el amor. Sagitario Este 27 de julio será un día lleno de energías solares en tu vida que te traerá buena fortuna en todo lo que realices. Sagitario Te recomiendo prender una veladora de color rojo y que te pongas mucho perfume, debes tomar mucha agua y comer menos alimentos pesados para que tu energía espiritual crezca. Serán días perfectos para firmar contratos o tramitar créditos, solo debes tener mucho cuidado para no endeudarte de más, por lo que te recomiendo buscar asesoría financiera. Ya no seas tan apasionado en tus relaciones de pareja, recuerda que el amor debe ser más natural y no obligado. Capricornio Este 27 de julio será un día de cambios muy fuertes en tu vida. Tu carácter hace que siempre tengas éxito en todo lo que te propones, pero a veces el destino te juega una mala partida y este viernes un amor se irá de tu lado. Recuerda que con el tiempo todos los cambios traen cosas positivas, no obstante, tú también debes poner de tu parte para no caer en la soberbia. Te recomiendo prender una veladora de color rosa y colocar en tu zapato derecho tres pétalos rojos para atraer al amor. Sé más cuidadoso con el dinero y deja de gastar en cosas que no necesitas. Cuídate de problemas de infección en las vías urinarias o de transmisión sexual, ve con tu médico. Te llega una sorpresa por un amor del signo de Aries o Libra que te hará muy feliz. Tendrás un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 0, 0, 12 y 40. Acuario Este viernes estará lleno de sorpresas agradables y buenas noticias en tu vida. La luna roja traerá a tu vida un cambio muy importante acompañado de mucha abundancia. Debes aprender a no platicar tanto tus logros o planes para no generar envidias de las personas que te rodean. A fin de atraer la suerte, ponte ropa interior blanca y mucho perfume. Cuídate de problemas de estómago y trata de seguir con una dieta saludable. Ya está dando los resultados que esperabas. Preparas un viaje para el mes de agosto a un destino de playa. Mucho cuidado en cuestiones del corazón, te estás enamorando de un amigo cercano. Trata de poner en claro tus sentimientos y no arriesgar esa amistad. Piscis Este 27 de julio es un día determinante en tu futuro. Te recomiendo encender una veladora azul para atraer todas las energías positivas. Te has sentido un poco solo últimamente, pero ya es momento de volverte a enamorar y salir a conocer personas nuevas, especialmente de los signos de Leo y Capricornio, con quienes tendrás mucha afinidad. Será un fin de semana de muchas emociones, así que trata de disfrutar al máximo todo lo que hagas. Ya no pelees con tu familia o tu pareja, recuerda que ellos siempre ven por tu bienestar. Decides mudarte de casa para vivir más cerca de tus papás, te llegará una propuesta de trabajo muy importante, analízala muy bien antes de tomar una decisión. Eclipse de luna Eclipse 27 de julio Amor como atraer pareja soltera Monividente Eclipse de luna Eclipse 27 de julio Amor como atraer pareja soltera Monividente